Van Rural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Van Rural Considero que es un equipo muy intenso Hemos estado trabajando a lo largo de estas 7 semanas Muy intensidad en los entrenamientos Hemos tratado de plasmarlo en los juegos Y creo que mañana no va a ser la excepción Mañana sabemos la importancia que tiene ese partido para nosotros Nos jugamos cosas importantes Y considero que tanto el grupo de jugadores como el cuerpo técnico lo toman de esa manera Entonces, la verdad que es muy intenso, muy agresivo Y tratar de empezar con el pie derecho en nuestra casa Y tratar de sacar un resultado positivo que nos afiance arriba en la tabla Y poder tener grandes posibilidades de clasificar la siguiente ronda Bueno, sí, la verdad que en ese sentido El cuerpo técnico en el área de análisis respectivamente Creo que ha hecho un buen trabajo Hemos visto todas las fortalezas y debilidades que tiene el CAI Y la verdad que a nosotros como jugadores nos ayuda mucho El ver ese tipo de videos Y el ver la clase de jugadores que vamos a enfrentar Y cómo neutralizarlos Y más que eso, cómo hacerles daño Que eso es lo que realmente nos importa Cómo hacerles daño y poder sacar tres puntos que son vitales para nosotros en esta competición La verdad que muy contento Uno como jugador siempre quiere jugar Partido que tengamos la posibilidad de jugar Siempre uno como jugador lo quiere tomar La verdad que me siento muy contento con el grupo Ya llevo varios años aquí Y la verdad que considero este equipo mi familia Han sido muchos años de buenos momentos, de malos momentos La verdad que la hemos venido remando años atrás para poder jugar este torneo Y gracias a Dios ahora se nos dio la posibilidad Y considero que el grupo está en la misma línea De que no se nos puede escapar el pase de la siguiente ronda Y mañana esperemos en Dios y en el mejor título que vamos a hacer Que podamos obtener una victoria Y nos podamos afianzar en lo alto de la tabla como dije